Yo me llamo Miguel Pérez, pertenezco al programa de biología y tengo 23 años. Bueno, acá estamos porque realmente desde cuando llegué aquí a la universidad, a Santa Marta, fue el primer acercamiento que tuve hacia lo que me brindaba el campo universitario. Como estudiante de biología de la Universidad Magdalena, vinimos con el docente de la cátedra en la que hacíamos el primer acercamiento para hacer, no sé, un tipo de estudio, ver cómo se hacían los recorridos a nivel biológico. Vinimos con nuestras libretas de campo y comenzamos a tomar observaciones como estudiantes de primer semestre y me trae bastante recuerdo de esos inicios, de cómo fue el recorrido que tuvimos a lo largo del tiempo y cómo íbamos avanzando. Bueno, para mí las pruebas de hacer pro son un instrumento que se implementó a nivel nacional para medir la calidad en la cual los estudiantes de las diferentes carreras que hay en las universidades de todo el país están saliendo con qué tipo de conocimiento, con qué calidad y qué pueden brindar como profesionales. Más que eso, también es una oportunidad porque te permite abrirte puertas y senderos en esta vida para acceder a beneficios como becas, programas en el exterior, darte a conocer como profesional. Bueno, para mí ser el primer lugar en las pruebas Saber Pro para el programa de Biología es más que un privilegio, es como un mérito a todo lo que, pues al esfuerzo que tuve como estudiante, que llevé a cabo como estudiante. Pero me parece perfecto que la universidad está apoyando este tipo de cosas y, por ejemplo, a partir de esta nueva gerencia y esta nueva gestión que está empezando con el rector, es muy bueno porque antes no teníamos el acceso o de pronto el desconocimiento hacia que podíamos acceder a ese tipo de herramientas y esos instrumentos que son muy buenos y que son útiles. Los invito a que utilicen las plataformas y las herramientas que pone a disposición la universidad para prepararlos para las pruebas Saber Pro.